¡Hola mi gente! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¡Feliz día a todos! Espero que estén al 100. Si alguien no está al 100, ya saben lo que les digo siempre, ¡súbale el switch! Voy a ver si estamos bien. Hoy vamos a hacer una horchata de arroz. Yo dije, ¿qué haré hoy? Dije, voy a hacer una horchata de arroz. A mi estilo, ¿verdad? Si a alguien le gustaría hacerlo, pues bueno, yo les voy a mostrar cómo lo hago yo, ¿ok? ¿Qué más está? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es que no puedo escuchar la música, luego me meto ahí. Esta mañana fui a ver mis flores, ya con miedo de que me saliera una culebra ahí ustedes. ¡Hola! Bueno, entonces, ¿quién me comentó de primero, ah? Berito, te miro desde Maryland. Abby, Ruperto, saludos mamita, qué linda, gracias por estar aquí. Dice que me veo linda, dice Elizabeth. Gracias mamita. Hoy me puse, esta mi blusita ya tengo como, wow, como un año que la había comprado. Y como que, no sé, con estas cosas que trae abajo, o sea, la tienda me gustó. Pero ya aquí dije, como que no mucho me queda bien. Dije, hoy, blusa roja, llegó tu hora. Dije, hoy sí te uso. ¿Qué más? ¿Qué más? Gracias. Ah, qué lindos, qué lindos. Bueno, entonces, manos a la obra. Vamos a hacer nuestra horchata de arroz, ¿ok? Gracias, gracias, bella alemán. Saluditos. Vamos a poner nuestro teléfono ahí, que no se nos vaya a caer. Lorena Viterbo, saludos mamita. Bueno, esto es lo que hago yo, ¿verdad? Bueno, hay muchas maneras de hacer la horchata de arroz, ¿verdad? Usted puede remojar el arroz en agua con canela. Pero esta vez yo lo voy a hacer así. Y les voy a decir por qué. Porque cuando yo vendía en la construcción, un cliente mío me dijo, ¿por qué no lo tostas el arroz? Vas a ver que te va a dar otro sabor diferente. Y yo lo hice una vez y me encantó. Entonces, yo lo quiero compartir con ustedes. El arroz lo voy a echar aquí. Aquí tengo medio vaso de arroz, ¿ok? Medio vaso de arroz. Y le voy a agregar la cuarta parte de una tira de canela, ¿ok? Aquí lo voy a, este, a tostar. Aquí lo vamos a tostar el arroz. Y así lo vamos a estar moviendo. En realidad, si a usted le gusta como que su horchata más, mmm, más espesito, dijera, tendría que echarle más arroz. Pero a mí me gusta, pues, más o menos, ¿no? Entonces, lo vamos a tostar aquí. Ya le subí, amigas. ¿Verdad? Vamos a tostar nuestro arrocito bien tostadito. Con la cuarta parte de una canela, ¿ok? ¿Cómo sigues del susto de ayer? Ay, me asusté bien feo. Yo, pues, bien, bien concentrada, ¿verdad? Quitándole lo seco a mis flores. Y cuando miré que se movió y dije, ¿qué es esto? Y me, y me, ¿cómo es que ese animalito se parecía como a las flores? Y yo dije, ay, no, es una culebrita. Dije, no, mire, ay, hasta sentí que mis pies estaban. O sea, ya cada cosa que se movía a mi alrededor sentía que era uno de ellos, ¿no? Pero nada, este, esta mañana las fui a ver otra vez. Las flores, ¿verdad? Y ya, pues, como que viendo bien antes de meter mi mano. Nunca me había pasado eso. Y, pues, bueno, me pasó ayer. ¡Qué bonita te miras, Verito! ¡Ay, gracias! Dice Tere que ya me extrañaba. ¡Ay, gracias, de verdad! En la página yo he recibido muchos textos de ustedes. Este, pero, dinos un hola, aunque sea, a ver, el fin de semana casi no, casi no grabo o casi no comparto. Pero hoy, pues, aquí estamos otra vez, mi gente. ¡Ay, qué lindas! Gracias. Entonces, entonces les gustó mi blusita roja, ¿ah? Sí, ya tenía un rato con él. Yo dije, ay, como que me dieron ganas de mocharle ese estilito que trae abajo. Pero dije, no, la voy a arruinar. Bueno, ahora sí la uso. Bueno, como pueden ver, estoy tostando mi arrocito. Para los que están preguntando, vamos a hacer una agua de horchata de arroz. Pero, pues, estoy tostando el arrocito, ¿ok? Recuerden, también lo pueden hacer remojado. O sea, remojan el arroz con la canela y luego lo licúan. Pero en este caso lo vamos a hacer así como lo estoy haciendo ahorita. En este caso. Rojo mi color favorito. Liliana Alvarenga. ¡Ay, qué lindo! No, pues, sí, está bonito el rojo, la verdad. Este, de vez en cuando uso un rojo, ustedes. Pero sí, sí, está bonito. Ahí está, nice. ¿Qué más? ¡Qué hermosa te ves, Vero! ¡Ay, gracias! Gracias, Fanny Morán. Dice que bendiciones para mí, para mi familia, Gloria Pech. Saludos, gracias. Igualmente, también les deseo lo mismo. Ok, mire, pues, le movemos y le movemos. Esto quiere paciencia, quiere amor y eso, ¿ah? Yo aquí contigo como siempre. Bueno, gracias, gracias. ¡Ay, qué linda! Dice que sí me veo bien con el rojo. Ya me van a... ¿Cómo se dice eso? Me van a chiviar ustedes. Me voy a poner roja. ¡Hermosa, Verito, linda! Gracias, María de Jesús. María de Jesús me trajo pollo al estilo de ella. También ella cocina mucho. Ya quedamos que un día de estos vamos a ir a su casa de ella. Ya había ido a visitarla ya, creo que el año pasado. Y nos vimos este fin de semana por el cumpleaños de Lupita. Y por ahí tengo una fotito con Lupita. Ahorita lo voy a descargar, a ver si se los muestro. Y pues, María de Jesús me trajo pollito con... No sé si con crema es y tostada. La verdad, está bien rico. Vamos a compartir un poquito ahorita, ¿ok? No, ya no miré. ¿Qué vas a hacer, Verito? Vamos a hacer una horchatita. Una horchata con el arroz así... ¿Tostado? No, tostado no. Sí, tostado no. Tengo medio vaso aquí. Por eso les digo, o sea, si quieren como que se horchata más espesito, tendrían que echarle más arroz. Yo porque no quiero tan espeso, ¿verdad? Entonces, nada más le eché medio vaso de arroz. Cualquier tipo de arroz. Y le eché la cuarta parte de una canela. Ay, mire, así menos. Lo estoy tirando. ¿Qué más? ¿Qué más? Buenos días, Verito. Se te ve muy linda tu blusa. Ay, no, pues ya me había tardado de ponerme esta blusa. No sabía que les iba a gustar. Porque sí, no sé si les pasa que a veces compra uno algo en la tienda. O sea, cuando me lo probé ahí dije, ay, qué bonita blusa. Pero ya después dije, ay, como que no sé con qué ponérmelo. Y hoy dije, bueno, blusita roja, te voy a usar hoy para que no te me pongas triste. Dios te bendiga siempre a tu familia. Cosme, gracias. Aparte de la canela, ¿qué otra cosa le echas? Ahorita les voy a mostrar. Aquí tengo algunas cosas que les voy a decir ahorita. Todo lo que le echo, ¿ok? Así se está quedando mi arrocito. No sé si se... Así está. Así amarillito, tostadito y así. ¿Ok? Ya lo voy a apagar. Así quedó. Así, ¿ok? Así amarillito. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Le voy a... Ah, le voy a mostrar a la caja porque luego... A ver, espera. Le voy a agregar la cuarta parte de chocolate. Aquí tengo... Este es el chocolate. Yo uso el chocolate de la abuelita. Ay, que no me metan problema mostrando esto aquí, mi gente. Ojalá que no. Es el chocolate de la abuelita. Le voy a poner... Como esa cosa viene como una rueda... Hay uno que ya está abierto. Vienen varios en la cajita. Entonces aquí está la rueda, ¿no? Entonces yo lo quebré. Le voy a echar la cuarta parte, ¿ok? Pero esto, la licuadora no lo puede licuar así. Bueno, al menos la mía. Si usted tiene una licuadora mejor que la mía, yo creo que sí. Lo voy a meter en la microondas unos 10 segundos para que se derrita. Aquí está nuestra licuadora, ¿ok? Voy a meterle la microondas para que se ablande, ¿ok? Entonces vamos a echar nuestro arroz aquí en la licuadora. Vamos a echar nuestro arroz aquí en la licuadora. Voy a agregar un poquito de... Este es vainilla. Un poquito de vainilla. Le voy a agregar poquito. Este también no es mucho lo que se le echa. Unas dos gotitas le voy a echar yo, ¿ok? Este lo eché como un minuto, mi gente. No era el 10 segundito. Era un minuto. Miren, como pueden ver, ahora ya está suavecito. Lo voy a agregar aquí. ¿Verdad? Le voy a agregar agüita, obviamente, para licuarlo. Voy a hacer bulla, mi gente. Nada más me van a ir tapar su oído, por favor. Porque no quiero que se me queden... Tapen sus oídos aquí, vamos, ¿ok? Voy a agregar. Y ya está suavecito. Y ya está suavecito. Y ya está suavecito. Y ya está. Vicky, Mateo, gracias por las estrellitas, mamita. Entonces, dependiendo si su licuadora es buena, lo va a licuar todo. Ahora si no, tiene que colarlo. Hoy sí que de su gusto de usted. Este no lo voy a colar porque veo que me lo dejó bien. Entonces lo voy a echar así nada más. Hoy vamos a usar lo que nos habían regalado, ¿se acuerdan? Bueno, ahorita les voy a explicar otra vez lo que lleva. Al final les explico otra vez, ¿ok, mi gente? Bueno, aquí va. Vamos a agregar un poquito más de agua porque no queremos que se desperdicie nada con eso de que nos costó tostarlo. Esto tanto así que nos había costado, pero pues no hay que tirar nada, mi gente. Ahí está. Bueno, ahí me quedó un poquito de arroz. Y le voy a agregar leche. Aquí tengo leche. Yo uso la leche, la de tapa roja, la de 3%. Pero yo creo también la de 2%. Usted lo puede usar si quiere. Aquí tengo tres vasos de leche. ¿Verdad? También eso, lo de la leche, ahora sí que depende de tu gusto. Porque hay gente que les gusta con mucho leche y otros no. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Consuelo Jiménez! ¡Hola, mamita! ¡Wow! ¿Ya se están peleando ustedes tan rápido? ¡No puede ser! Alguien se está como diciendo que si está gorda, que si por tragar, que si no sé qué. Alguien me dijo eso la semana pasada. ¡Estás gorda! Y yo, ¡ay no! ¡Qué bárbaros! ¡Qué bella señora! Saludos desde Chicago. Rosalba Gallegos. Gracias, mamita. ¿Qué estás preparando, Lupita Estrada? Mamita, estoy preparando una horchatita, ¿verdad? Una horchatita. Horchatita de arroz. ¡Miren, pues! ¿Saben qué? Yo creo que le voy a agregar un poquito más de leche. Siento que necesita un poquito más de leche. Y le voy a agregar azúcar. Obvio, ¿no? Si no, ¿cómo? No quedaría bien azúcar. Un vaso tengo yo ahí en eso. ¿Qué haces, Vero? Guadalupe, mamita. Estoy haciendo una horchata de arroz. El arroz lo tostamos en un sartelcito. Y le echamos la cuarta parte de una canela. Y le agregué como dos, tres gotitas de extracto de vainilla. Y le agregué la cuarta parte de un chocolate de la abuelita. Ahí está eso, la cuarta parte. Lo voy a acercar. Ese es el chocolate de la abuelita. Y recuerde que si usted tiene una licuadora buena, pues lo agrega así en la licuadora. Ahora si no, lo mete en la microondas para que se ablande. Y este es el de vainilla, por si alguien me va a decir cómo se ve. Ay, esta cosa tiene el precio encima. Qué barbaridad. No se va a ver el nombre por el precio. Y este también no se le echa mucho porque este es muy fuerte. Bueno, ahí está. Perfecto. Vero, ¿cómo te luces tu, cómo te haces tu moño? Eh, ahí mamita, yo tengo puesto la dona ahorita en mi pelo. No sé, ¿cuántos se acuerdan que les dije que había comprado una midonita? Creo que me costó cuatro dólares. Y así nada más para no tener mis pelos aquí todo suelto. Lorena Zamayoa. Hola mamita, ¿cómo está usted? Qué gusto verla acá. Horchata de qué, Vero? Horchata de arroz. Bueno, ahorita lo vamos a probar a ver si está bien o no. Yo como ahorita todavía no vamos a comer, entonces no lo voy a poner, no le voy a echar hielo. Pero si usted lo va a servir así ya, pues tendría que echarle hielo, hielo ahí. Me faltó un poquito más de azúcar, pero ¿saben qué? Así me gusta a mí. Como es para nosotros en casa, tratamos de no hacer nuestras bebidas dulces, tratamos de que sea menos. Pero si a su familia le gusta dulce, pues le agrega más. Ah, guau, es que es lo del tostado, el arroz tostado, le da como... Mire, en chug le decimos sumo mi... Pero en español no sé cómo se dice como cuando usted siente algo como... No sé cómo se dice, o sea, se siente como rico, pues. No sé cómo se dice en español, me van a disculpar ustedes. Pero ustedes se dan una idea, ¿no? No, pues ya no tengo hielo, Dios mío. Miren, miren ustedes, ya me queda nada más... No tengo nada. Aunque sea este pedazo, para que digan... Pero le echo hielo a su horchata. ¡Ja, ja! ¡Guau! Así quedó mi horchatita. No sé, ¿se ve bien? Así quedó, ¿ok? Con esta calor se antoja. Sí, tiene razón. Y esto es como que natural, pues. O sea, porque si ustedes pueden ver, no le eché sobre. O sea, el arroz es bueno, digo yo, ¿ah? Esto ya está. Se ve buenísimo. Yo quisiéramos... Voy a hacerle sumo a la cámara para que ustedes puedan ver cómo es que me quedó. A ver, ¿dónde está mi cucharita? Algo así se ve. Se ve bueno, se ve bueno. A mi gusto se ve bueno. Pero como les digo, si usted lo quiere más espesito, le agrega más arroz. Esto es como que... Esto la verdad se me hace un poquito grandecito esta cosita. Si fuera como para un galón, pues como les digo, yo le eché medio vaso de arroz, la cuarta parte de una canela, la cuarta parte de chocolate de abuelita, dos, tres gotitas de extracto de vainilla, su azúcar. Y es todo. Ah, y leche, le eché... Digamos que le eché como cinco vasos de leche. La verdad es que esto queda bien rico. Si quiere prepararlo, hágale mamita, hágale. Prepárele para su cena. Es bien... Es bien fácil. No sé, mire, llevamos, ¿qué? 21 minutos y con eso que estuve, bla, 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 ¿verdad? Pero si no se hace demasiado rápido. No lo colé porque mi licuadora lo dejó bien. ¿Qué más? ¿Qué le echaste? No llegué a tiempo. ¡Ay, mamita! Yo creo que ya lo escuchó ahorita. ¿Se licuó el arroz con la canela? Sí. Lo licué junto. Entonces aquí lo vamos a dejar. Esto lo vamos a guardar en la refri porque lo vamos a tomar en la cena. ¡Ay, qué rico se ve eso! No solo se ve. O sea, está rico, está rico. Esta cosa, como el precio, creo que eran $3.50. O sea, es bien barato y esta cosa me dura. ¡Uh! Porque cada que uso este, solo son gotas. Yo no sé por qué compré este grandote. Voy a comprar un chiquito, pero bueno. ¿Alguna otra pregunta, mi gente bonita? Ya que estoy aquí en vivo y en directo con ustedes. Carolina Fierro Lucero. Muchísimas gracias por las estrellitas, mamita. Gracias a todos los que me mandan estrellita en cada video. Que Dios, pues, les bendiga y les dé más. Chocolate no sabía. Dice, sí queda bien rico con el chocolate. ¿Qué más entonces? Probamos el pollito que nos dio María de Jesús. Ella nos dio un pollito rico. Ella es mexicana y cocina bien rico, María. También ya fui a probar la comida de Lupita. También Lupita cocina bien rico con ustedes. Les voy a tener que decir para que me enseñen, mi gente. Ay, ¿dónde están las tostadas? ¿Dónde están las tostadas? Esta que venden en la tienda en sobre, que nada más usted le agrega y le echa azúcar. O hay uno que ya trae azúcar. Pero siento que no es lo mismo. Esto es lo que me trajo María de Jesús. Es pollito. Esto trae garbanzos, zanahoria. Veo que trae como, no sé si es repollo o es lechuga. O sea, trae maíz. Les voy a decir que me enseñe cómo se hace para yo enseñarle a ustedes. ¿Cuál es Orozco? Muchas gracias por las estrellas. Doré el arroz con la canela. Ay, gracias Padre, bendito por esta comida, Señor. En tu nombre voy a comer. En el nombre de Jesús. Amén. Dice Erika López. Entonces se sacan un 10 en la cocina. La verdad que sí, mi respeto es para ellas. Cocinan bien rico. Con Lupita fuimos a comer pambazos. Nunca había comido yo los pambazos. Con gorditas. También hizo enchiladas. Hizo chicharrones. Picharrones. Hizo mucha comida. María López. Gracias. Zulma Mata, gracias. Maddy Frías. Gracias. Sandra Elizabeth. Hola. ¿De cuánto litro es? Yo creo que esto es como, no sé, como litro. Yo no sé por litro, mi gente. Yo sé por galón. Yo creo que acá hay como un galón y medio. Ustedes, por eso no lo llené. María de Jesús, sí, está bien rica su tostada. Ahí me escribe la receta para hacerla aquí con mi gente, por favor. Como que tiene crema. Crema o mayonesa. Está rico. Dice que si, por favor, luego lo suba a YouTube. Claro que sí. Para los que se acaban de conectar, acabamos de hacer una horchata de arroz. Este, ¿cómo le llamaríamos eso? Tostamos el arroz en un sartencito. Porque la otra manera es remojar el arroz. Se remoja antes con la canela y se licúa. También queda bien rico. ¡Cati, cal! Gracias por las estrellitas, mamita. ¡Cati, cal! ¡Cati, cal! ¡Lulu Pérez! ¡Hola! ¡Oh, wow! ¡Miren qué idea tan bonita me están dejando! Que dice que en guate también se le echa cacahuate. Cacahuates y pepitoria a la horchata. ¡Wow! Gracias por darme esas ideas. Ustedes saben que cuando me dan esas ideas yo lo intento y si queda bien, pues yo lo enseño. Primero hago el experimento con mi familia. Le digo a mi esposo, ¿quedó bien o no? Dice, sí, quedó bien. Y si dice, no mucho, entonces no lo muestro aquí. ¿Quieres horchata? Espérame. María Pérez, gracias, mamita. Ahorita les voy a mostrar algo rapidito antes de irme. ¿Tú también quieres horchata? ¡Ajá! Desgusta la horchata de arroz, ¿verdad? Aquí vendemos rápido, mi gente. Haciendo la horchata y acabando. No dura. No dura nuestra venta. Miki Salazar, hola. Gracias por las estrellas. Ahí está. ¿Dónde compraste tu blusa? Me gustó. Esta blusa la compré creo que el año pasado. No me acuerdo. Tengo zapato rojo ahí, miren ustedes. Este, no me acuerdo cómo se llama esa tienda. Les soy honesta, no sé por qué fue la primera vez que compré ahí. Ah, bueno, gracias por darme esas ideas que entonces lo voy a hacer así. José Santos, saludos a su mami. Marisela Tirado, me mandó 200 estrellas. ¡Wow! Ok, pues, les voy a mostrar algo rapidito. En verdad, yo me imagino que me han estado llamando. Ahorita mi teléfono no sirve, mi gente, ¿ok? No he visto llamadas ni mensajes, nada. Los únicos mensajes que he visto son los que tengo en la página, ¿ok? He tratado de sacar una hora de mi tiempo en la noche contestando los mensajes. Porque, porque sí, a veces me llegan mensajes interesantes. Entonces, eh, quiero mandarle un saludito a una mami que ayer me escribió. Dice, Berito, dice, estoy un poco triste. Dice, mi hijo acaba de perder un ojito. ¡Ay, eso me dolió! El niño dice que tiene 10 añitos. Y la verdad es que hay muchas mamás que, eh, que atraviesan cosas difíciles, ¿verdad? Me acaban de hablar de otra mamita también que su hijo se quemó. Me parece que la señora que lo cuida lo quemó. Y, ay, no, es terrible, la verdad. Cada que veo algunos mensajes así me quedo pensando. Yo digo, es terrible, es terrible. Pero, este, gracias por toda su confianza, ¿verdad? Y, eh, ¿qué más? Por eso sí, alguien me ha estado llamando en mi número de teléfono. Ahorita no estoy atendiendo a nadie. Mi gente, ese teléfono está muerto ya. ¿Ok? Ya que tenga otro, yo les voy a dejar aquí el número ya si me quieren llamar, ¿ok? Bueno. Se paró el video. Dice, no me diga. Uy, nunca me contestaste, señora. A ver, discúlpeme, mamita. Tengo algunos envíos pendientes también. Porque, o sea, en el otro teléfono ahí tenía yo la dirección y todo. Y ahorita no tengo nada, estoy como que sin nada. Esta mañana salí afuera y me llega el correo con este regalito, mi gente. Yo sé que es un regalo. Y me sorprendí ver el nombre de Leticia Narváez. No es la primera vez que me manda regalo. Yo creo que esta es como la tercera vez que me manda regalo. De Illinois. Muchísimas gracias, mamita. Aquí me llegó su regalito. Y como ven ustedes, es una pequeña cafetera. Bueno, eso espero. Lo vamos a abrir, ¿verdad? No va a ser de que nada más haya usado la caja y me ha mandado otra cosa adentro. Vamos a ver, padre. En tu nombre abrimos esta caja, señor. Ella es bien... Bueno, yo supongo que es una seguidora, pues, fan, fan, ¿verdad? Este, ya varias veces me ha mandado regalito. Que Dios la bendiga. Y mi uña. Que Dios la bendiga. Vamos a ver si es la cafetera. Ya ven, les digo. No es la cafetera. Nada más usó la caja. Súbale el aire, mi amor. Porque ese aire suena bien feo. Súbele, súbele. Ahí veo. Dale, dale, dale. Yo creo ahí, ahí, ya. Ojalá que se aparte. Haz pepeán. Ya hice el pepeán, mamita. Tengo la receta en YouTube. Miren, pues, nada más usó la caja. Miren lo que me mandó. Sí, por eso les digo que ella ya me había mandado anteriormente. Estos son chocolates. Chocolates que ella hace. En tu nombre voy a comer, señor. Es bien linda. Ella los hace y me los manda. Ay, muchas gracias, mamita. Mire, qué rico. Me mandó galletitas. Hechas por ella, miren, nada más. ¿Quieren galletitas, mis amores? Se vengan para acá. Qué linda, de verdad. Ay, se va a acabar de una de las galletas. Ahí está, perfecto. Miren. Ricas galletitas hechas por sus manitas, ¿ah? Qué linda. Qué linda. Gracias, querida. Ay, por sus hermosos regalos, Leticia Narváez. Sí, sí, la reconozco porque le digo que no es la primera vez que me llega, que me llega su regalo de ella. Ya van varias veces que me llega. Muchísimas gracias. Que Dios me la bendiga. Ahorita vamos a comer uno de sus galletitas. Vamos a comer el chocolate. Este trae como algo adentro, como algo rojito adentro. Qué macha con mi blusa hoy. Qué rico. Sí, yo sí quiero. Oh, dice que son champurradas. Oh, gracias. Ay, caray. Bueno. Yuli Navarri dijo, yo he querido regalarte maquillaje y nunca ves mi mensaje. Discúlpeme, mamita. Imagínese usted, en Facebook somos 200. Creo que somos como 226 mil seguidores. O sea, es muchísima gente la que me escribe. De verdad. Bueno, pues para los que se acaban de conectar. Oye, sí, porque aquí estoy viendo el número que está subiendo. Nos acaba de entrar más gente. Gracias por compartir el en vivo, mi gente, porque pues así llegamos a más gente. Muchas gracias. Entonces, preparamos una horchatita de arroz. Una horchata de arroz a mi estilo. El arroz lo tostamos en un sartencito con canela. Le echamos chocolate de abuelita y unas cuantas gotitas de extracto de vainilla. Le echamos leche y su azúcar. Y así quedó bien rico, ¿ok? Bueno, nada. Entonces, díganme algo aquí rapidito antes de irme. No sé. Escríbame lo que sea. Lo que sea. Aquí que voy a ver ahorita ya que no estoy cocinando. Estoy esperando que me escriban ahí. Queda bien rico esta horchata. Sí, la verdad queda muy bien. ¿Cuál es la receta de la horchata? Lo acabo de dar, mamita. Pero si usted es como yo que necesita ver para... Porque yo necesito ver siempre para aprender algo. Entonces, después de este video, le da un clic para atrás para poder ver el proceso. Es bien rápido, sencillo y muy rico. Hola, Vero. ¿En qué ciudad vives? Estamos en Atlanta. Estamos en la ciudad de Lawrenceville. Saludos de Escondido, California. Gracias, Araceli Díaz. ¿Dónde compraste tu blusa? Te queda muy hermosa. Mamita, les digo que ni sé. No me acuerdo cómo se llama esa tienda porque no compro ahí siempre. Solo esa ocasión me metí en esa tienda y la encontré y me gustó. Y así. Si no, con gusto le daba el nombre aquí. Que Dios te bendiga, mujer. Ejemplo, a seguir. Muchas gracias. ¿Quieres galleta? ¿Este? Agárralo. Dale a tus hermanitos. Apenas empecé a verte. A ver, ¿quién dijo? Apenas... Ay, sube rápido. Empecé a verte, pero eres una persona fenomenal desde Houston. Soy Laura González. Bienvenida, Laura. Hola, Vero. ¿Cómo se hacen los tamales de chipilín? Ya tengo la receta en YouTube. Vaya a buscar tamalitos de chipilín con Vero Gómez. Y allí lo va a encontrar. Buenos días, Vero. Lidia Santos. Salud. Hola, Benito. Buenos días. Salud. Desde Los Ángeles, California. Nelly Ramos. ¿Qué más, entonces? Ah, eso como dice el Chavo del Ocho. Quiero ver la receta. Dice, sí, mamita. Yo también así soy. Si nada más me explican, no se me queda. Yo tengo que ver cómo lo hacen para que se me quede. Maggie Margarita Atúñez. Gracias, mamita, por las estrellitas. ¿De qué me perdí? ¡Yujú! No, nada, mamita. Hice una horchata de arroz. Yo creo que usted ya sabe hacerla. No sé. Digo, Benito, saludos desde Tegu... Teguaspec, Oaxaca, Marichú. Hola, mamita. Bienvenida. ¿De dónde eres? Soy nueva. Yo soy de Guatemala, mamita. Soy del departamento de Huehuetenango, de un hermoso pueblo llamado San Mateo, Ixtatán. Y allá nosotros hablamos el idioma chú. El español no es mi primer idioma. Yo aprendí español acá en Estados Unidos. Algunas personas no me creen. Pues allá en nuestro país, ¿verdad? A menos en esa época. No sé cómo esté ahorita. Tengo 16 años en Estados Unidos. Pero cuando yo estaba allá, uno pues iba en autobús, ¿verdad? Y yo pues siempre... Ay, antes de llegar a mi destino, yo la pensaba. Llevaba, ¿cómo le digo al señor? ¿Dónde me voy a bajar? Y la gente me hablaba. Y yo, sí, no, no sé. Sí, no, no sé. Y siempre era una pena, pues, si alguien me hablara. Porque, imagínese usted. Yo creo que entendía más de lo que hablaba. Entonces, nada. Llegué aquí. Me junté, pues, con mucha gente que habla español. Y se me fue pegando. Y he tratado de prepararme un poquito. Trato de leer. Ya casi voy a terminar de leer mi libro. Trato de leer, este... Así para poder mejorar. Por eso hay palabras que yo no sé cómo se dice en español. Y muchos de ustedes ya sí me entienden como que a qué me... A qué me refiero, ¿verdad? Pero por ahí les estaré compartiendo una entrevista que me... Que me hizo... Univision me hizo una entrevista. Y también los de... Los de Mundo Hispánico acá en Atlanta. Y nada. De ahí soy, mamita. Saludos desde la última vez que voy a estar en el... ¿Qué dijo? Hola, Vero. Saludos. Esta es la última semana que voy a estar en el... En Colombia, creo. Si Dios quiera, regreso a mi casa a Estados Unidos. Oh, usted anda de vacaciones. Dichosa. Oh, sí, dice que tenga cuidado con las niñas, con lo de la víbora. Sí, tiene razón, mamita. Ya, vamos a poner el veneno allá. Esperito, hágale, hágale. Les cuento que... Dice Grisela Santiago que aquí aprendió inglés y no es fácil. Es verdad. Imagínese usted, este, si aprender español es difícil, inglés es más difícil todavía. Porque en inglés se pronuncia diferente, se escribe un poquito diferente. Entonces, sí, está complicado. Igual con el inglés, como que yo entiendo más de lo que hablo. Pero ahí vamos mejorando, ¿no, mi gente? Poco a poco, ¿verdad? Hola, Berito. Buenos días. Hoy amaneciste muy hermosa. Y este color te queda muy bien. Gracias, Rosalba Guzmán. Alegría. ¿Cómo está usted? ¿Cómo siguen esos ánimos, ah? Lo hablas perfecto español. Gracias por darme esos ánimos, mamita. No puedes compartir qué libro estás leyendo. No tengo como que el libro así en papel. Yo lo tengo electrónicamente. Lo tengo aquí en el iPad donde estoy grabando. Estoy leyendo el libro del doctor Marles Monroe. Este, bueno, se escribe Miles Monroe. Ese hombre ya murió. Él murió aproximadamente hace como, no sé si dos, tres años. Fue un gran líder ustedes. Que él decía que dentro de cada persona hay un líder dormido. Hay un líder, este, a veces frustrado, ¿verdad? Porque a veces uno tiene cierto liderazgo y por X cosa pasa en la vida. Se frustra uno y se estanca, se queda ahí. Entonces, él dice que dentro de cada persona hay un gran líder. Entonces, muchas veces las circunstancias van a hacer que ese líder se despierte dentro de nosotros. Como que cuando, así como ahorita en el tiempo donde estamos, hay muchísima gente que era gran líder que por esta situación que está pasando, ellos ya no van a seguir. Pero también hay otro grupo de personas que por esta situación que está pasando van a surgir nuevos líderes. Van a salir nuevos hombres y nuevas mujeres con ideas nuevas, con algo diferente. Viendo toda la necesidad que está pasando, entonces, muchas veces hasta que no se enfrenta a uno en una situación difícil, no se despierta eso que hay dentro de nosotros. Entonces, este, no sé, yo me alegro mucho cuando veo un hombre y una mujer que se levanta con una idea nueva, con algo diferente, algo que cautiva, algo llamativo, algo diferente. Y es lindo porque sí, naturalmente Dios nos ha creado así, ¿verdad? Le dijo a Adán, su juzgar la tierra, ¿verdad? A Dios le dio liderazgo a Adán, a Adán, perdón, pero por su desobediencia de él se le fue quitada la autoridad, pero vino Jesús, nos volvió a dar la autoridad a nosotros. Así que, nada, mi gente, lean ustedes, leamos mucho, 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 y también les recomiendo que lean la Biblia. A una de mis seguidoras le dije, mira, te voy a decir que leas Proverbio. Proverbio es un libro de sabiduría. Y hay gente muy sabia que incluso a veces ni van en la iglesia, pero han leído la Biblia. Pero es tan lindo poder leer la Biblia y poder ponerla en práctica porque, de hecho, dice que el temor de Jehová es, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿verdad? Entonces, solamente Dios puede dar cierta sabiduría, ¿verdad? A ciertas personas, pero hay que prepararse, hay que, ¿verdad? Long Island, saludos, Dora Guevara. Hola, ¿qué más? Dios tiene guardado un remanente para este último tiempo, Verito. Sí, definitivamente. Yo también soy de Guatemala, pero estoy en Santa Ana, California. Saludos al Danoy Robas. ¿Qué más? Saludos, Vero. Saludos, mamita, Patti Reyes. Saludos de Lillwood, California. Mari Trejo. Entonces, cuéntenme ustedes, escríbanme aquí, ¿qué libro leen ustedes? Sí. A ver. Quisiera saber si alguien de aquí, en este grupo, que lee. A ver. A ver. El que estoy leyendo se llama El Poder de la Visión, con Miles Monroe. Se escribe Miles Monroe, El Poder de la Visión. Estaba aprendiendo estos días algo interesante. Dice, muchas personas están frustradas en la vida porque dicen, oh, yo vengo de una familia muy pobre y no me dieron estudio. Entonces, por eso mi vida es así. Y dice él, mira, tú no puedes escoger a tus papás. Allí naciste, ¿verdad? No puedes escoger a tus hermanos. Dios te dio a tus hermanos que tú tienes. Pero sí puedes escoger cambiar tu futuro. Dice, no siempre quedar en el pasado. Decir, porque esto me pasó y me estanqué, porque esto y por eso me quedé. No, este, las buenas decisiones que podamos tomar hoy, podremos comer de sus frutos el día de mañana. Y en verdad es bien fácil tomar malas decisiones, pero tomar buenas decisiones es bien difícil. Yo se los digo por experiencia. O sea, yo no sé por qué siempre lo malo es más llamativo, pero no siempre va a tener buenos resultados. Pero cuando, si uno, digamos, en su casa no tuvo como que esa preparación o esa oportunidad de estudiar, pero ahora ya de grande uno no puede seguir echándole la culpa a sus papás. Porque mis papás aquí, porque mis papás allá, uno ya es responsable de lo que uno hace. Entonces, digamos, si usted sabe leer y no lee, eso ya no es culpa de su papá. Eso ya es culpa de usted que por flojo o por floja no quiere leer, no quiere prepararse, no quiere estudiar. Pero si usted tiene hambre de salir adelante, si usted tiene hambre de hacer algo diferente por usted, por su generación, por sus empleados. No sé si usted es una persona que tiene empresa, que tiene gente que trabaje para usted. Usted se tiene que preparar porque en verdad nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer. Usted se tiene que preocupar por su conocimiento, por aprender algo diferente. Muchas personas en esta cuarentena se la pasaron durmiendo. O sea, dijeron, ahora sí nos encerramos y vacaciones en casa. Pero mucha gente aprovechó esta cuarentena de aprender a hacer algo diferente. A lo mejor leyeron más, a lo mejor estudiaron más, a lo mejor madrugaron más, a lo mejor se pusieron a hacer ejercicio. No lo sé. Y esa es la gente que necesitamos, ¿verdad? Porque nos enseñan a avanzar, a crecer, a progresar. Y a veces, pues, nosotros vemos el éxito de la gente y nos quedamos pensando, Ah, sí es para él, es para ella, porque ella es inteligente, porque él es inteligente. Y no siempre es así. Yo conozco gente muy inteligente. Muy inteligente, pero no pasan de trabajar siempre en el mismo trabajo y hacen lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Sin embargo, conozco gente que tal vez no es tan inteligente, tal vez no tienen grandes habilidades, pero sí son personas que son muy persistentes, muy trabajadores, y salen adelante. Salen adelante y tienen más cosas que los otros que supuestamente son inteligentes. Entonces, no siempre es la inteligencia, sino es, este, ¿cómo les puedo decir esto? Es la fuerza que usted le pone a su trabajo, son las ganas que usted tiene para salir adelante. Y no sé, no sé, escriban ustedes aquí qué es lo que están haciendo en esta, yo creo ya ni es cuarentena, ya llevamos mucho tiempo. Por lo menos aquí en Estados Unidos nosotros ya podemos andar y hacer todo lo que queramos. Pero hay muchos países todavía donde están encerrados. O sea, ¿qué hicieron en todo este tiempo? O sea, vamos a terminar el año y quisiéramos decir, wow, en el año 2020 no me fue tan mal como a todos. Yo aquí se los voy a decir de verdad, a nosotros no nos ha ido mal, nos ha ido súper mega bien. Porque no hemos puesto nuestra mirada en lo que está pasando a nuestro alrededor. Señor, nuestra mirada está puesta en Dios. Y Dios es grande, Dios es poderoso, Dios está con usted. En todo lo que usted emprenda, si usted dice Dios, en tu nombre voy, en tu nombre emprendo, en tu nombre vendo, en tu nombre salgo, en tu nombre firmo este contrato, en tu nombre compro esta casa, en tu nombre, no sé. Todo, todo en el nombre de Dios y le aseguro que a usted le va a ir bien. Este, nosotros como familia, como matrimonio, no hemos sentido la cuarentena para nada. Si ustedes se dieron cuenta, yo siempre trabajé, mi esposo siempre trabajó. Este, la otra vez que estaba trabajando, ¿se acuerda que les dije, por favor, ya no me ordenen más? Porque ya tengo muchos órdenes encima. Entonces, no sé cómo me estoy sonando al decir esto, pero yo no lo sentí para nada. Porque el Dios que yo le sirvo es un Dios grande. Y Él siempre cuidará de sus hijos. Y siempre ha sido así. Y mucha gente, sin embargo, en esta época se enfermó. Se frustró en la vida. Y no, o sea, no hay razón por qué frustrarse, por qué amargarse, por qué entristecerse, por qué este... ¿Se acuerdan que les comenté en un video que donde hay necesidad, hay creatividad? Entonces, nos enfrentamos a una necesidad. Hay que pedirle a Dios que nos dé ideas, ¿verdad? Que nos abra nuestro entendimiento y decir, dame una idea, Señor, ¿qué puedo hacer? Y no hay edad para las ideas. Dios no tiene, no sé si se dice distensión de personas. Él no solamente le da sabiduría a los jóvenes, a los ancianos, a los de edad media. Él le da al que realmente quiere y confía, ¿verdad? Y quiere echarle ganas en la vida. Entonces, no hay diferencia entre usted y otras personas. Al contrario, este, bueno, en este video, con todo mi corazón, los motivo, ¿verdad? Que le echen ganas. Hay mucho por trabajar, hay mucho por hacer. Mientras algunos están empacando maletas, usted está viendo oportunidades a su derecha y a su izquierda. Porque hay muchas oportunidades en esta vida. Yo creo más para nosotros que estamos acá en Estados Unidos. Aquí hay muchísima oportunidad. Hace poco andaba yo en la tienda de Sam's y andaba un muchacho pidiendo dinero. O sea, que si alguien le daba dinero. ¿Y saben qué pensé en ese momento? Dije yo, si yo fuera él, dije yo, en lugar de ir a pedirle dinero a la gente, yo veo que sale una señora o un señor con una carreta llena de comida o llena de cosas. Yo voy y le digo, mira, yo te ayudo, empujo tu carreta y subo todo en tu carro. Yo creo que la persona por gratitud me va a dar un dólar, dos dólares, ¿verdad? Si este muchacho hiciera así con todas las personas que van saliendo del supermercado, ayudándolos, empacando sus cosas en el carro, les aseguro que se llevaría mucho dinero en la casa. Pero como es gente que no le gusta trabajar, solo le gusta pedir, ¿verdad? Entonces, yo dije, wow, es increíble. En nuestro alrededor, aquí hay muchas casas grandes, enormes. Digo, si uno llegara en esas casas, decir, ¿sabes qué? No tengo para mi comida, pero, no sé, te lavo el baño, te paso vacuum, te lavo tu ropa, te plancho tu ropa, te hago una comidita, no sé, te limpio tus flores. Ahora sí que ir con la idea de hacerlo gratis, ¿verdad? Y ya si la persona dice, wow, mira, gracias por echarme la mano, aquí te va una ofrendita. O sea, eso es mucho mejor todavía, pero a veces uno está con el miedo. Mucha gente me ha preguntado, a ver, ¿o no tienes miedo a los riesgos? Les voy a decir que sí y no. O sea, con todo y miedo, es más, con doble miedo vamos. Vamos, porque es que el que no arriesga no gana, dice un dicho, y ese dicho es muy cierto. No sé quién lo dijo, pero está bien dicho. Este, porque uno a veces tiene ciertas ideas originales, interesantes, y uno dice, pero, ay, ¿qué van a decir? Tengo miedo, pero no sé qué con esas ganas. O sea, hágale, o sea, es mi dicho aquí, hágale. Si le va bien, qué bueno. Y si no le va bien, pues, ¿qué se pierde? Nada. Solamente usted va a decir, no, pues, no me fue bien, ahora voy a hacer otra cosa. Entonces, pues nada, mi gente. Bueno, pues, me voy. Yo me conecté aquí, según yo, 20 minutitos, eso era mi plan original. Dije, me conecto 20 minutos para hacer nuestra agüita de horchata, pero me quedé aquí ya casi una hora. Como si nada, se me fue la hora aquí con ustedes. Pero échale ganas, mi gente, por favor, échale ganas. El tiempo se nos va de las manos. Los años están pasando sobre nosotros. Si no le echamos ganas ahorita, el día de mañana vamos a estarnos lamentando. Vamos a estar diciendo, wow, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué nunca lo hice? ¿Por qué siempre tuve vergüenza? ¿Por qué siempre tuve miedo? Mire, les voy a decir, si usted tiene miedo, pídale valor a Dios. Dígale, Dios, dame valor, dame fuerza, ayúdame, Dios mío. O sea, no puedo, no puedo. El sábado estaba hablando con una amiga, me dice, pero yo tenía tanta vergüenza, decía, ¿y a qué iba a decir mi familia? O sea, que yo iba a hacer esto y esto y esto. Pero, ¿sabes qué? Se me fue el miedo cuando vi que empecé a ganar. Y le dije, eso es, así se habla. Le digo, la vida se trata de eso. A ver, ¿quién de la gente de la humanidad no necesita dinero? Todos necesitamos dinero porque todos comemos, porque todos compramos ropa, porque todos tenemos una familia que mantener. A lo mejor algunos, pues, benditos sean, ¿verdad? Que estudiaron y, pues, ganan mucho mejor que nosotros. Qué bueno por ellos, ¿verdad? Pero hay algunos otros como nosotros, como yo, que a lo mejor no tuve esa oportunidad de estudiar, de lo que a lo mejor quería estudiar, no había, ¿verdad? Pero, entonces, no se va a estancar uno a eso, decir, ay, no, pues, pues ya no hay esperanza para mí. Déjeme decirle que mientras usted está respirando, sí hay esperanza para usted. Y la llave de todo esto, de todo lo que les he dicho, todo lo que yo les hablo aquí en los videos, es definitivamente la bendición de Dios. Porque usted puede tener todo en la vida, pero si usted no tiene la bendición de Dios, solamente tiene cosas materiales y no tiene bendición. Y yo creo que es más importante tener la bendición de Dios y tener lo demás. Porque teniéndolo usted muchas cosas va a ser feliz, lo va a disfrutar. Pero usted teniendo todas esas cosas y no teniendo la bendición, no las va a disfrutar. O sea, el día de mañana que algo pase, usted se va a frustrar. Usted va a decir, de nada sirve todo esto. Pero con la bendición adentro de usted, recuerde que usted lleva bendición adentro. Así le dijo Dios a Abraham. Te bendeciré, Abraham. Te bendeciré. Bendeciré al que te bendigiere y maldeciré al que te maldigiere. Imagínese usted qué palabra tan poderosa. Usted es una persona bendecido. Es una persona bendecida. Si usted no se ha sentado a analizar y pensar eso, yo no sé entonces en qué ha estado pensando. Pero alce sus ojos al cielo y dígale, gracias Dios por la vida que me has dado. Gracias porque pude nacer en este mundo y no he nacido por accidente, no he nacido por nada más así. Yo sé que nací para algo. Y muchos de ustedes, la vida se les está pasando por encima. Y no saben ni para qué nacieron, no saben ni para qué existen, no son felices en la vida. O sea, están amargados, están frustrados, ¿verdad? Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que usted disfrute la vida, que usted disfrute cualquier cosita que haga. O sea, que sea feliz, que sea feliz. O sea, ¿qué más queremos los seres humanos? Sale el sol sobre nosotros. Ayer acá en Atlanta llovió a porrazo y qué rico la lluvia. Qué bendición de Dios. Ahorita el día está hermoso allá afuera. O sea, ¿qué más queremos? ¿Verdad? Dios es bueno con nosotros. Agradezcamos todo lo que está a nuestro alrededor. Si usted en este momento está pasando en la peor circunstancia de su vida, déjeme decirle que es temporal. Es temporal, empiece a hacer algo diferente para tener resultados diferentes. Empiece a levantarse, sacúdase, sacúdase de eso y decir, hoy hago las cosas diferente, hoy decido pensar diferente, hoy me junto con personas diferentes, hoy sí voy a hacer cosas que sí valen la pena durante el día. No voy a perder mi tiempo en tonterías. Porque la verdad, en las redes sociales hay mucho entretenimiento, demasiado entretenimiento que no nos está ayudando a salir adelante. Y lamentablemente, las cosas que son malas entretienen bastante. Y las cosas que son buenas, la gente no lo ve tan interesante. Dicen, es una enseñanza de liderazgo, no me parece interesante. Pero que hay otro video de chistes, de burlas, esto sí es interesante porque me hace reír. Y aquí me siento dos, tres horas detrás de mi teléfono mirando esto. Imagínese usted perdiendo su valiosísísimo tiempo en vez de usar esos dos, tres horas, qué sé yo, estudiar, preparar, liderazgo, leer su Biblia que le va a traer muchas bendiciones a su vida, juntarse con mujeres empoderadas, con mujeres que han tenido éxito en la vida. Que usted diga, miren mujeres hermosas, preciosas, vamos a tomarnos un café, qué vamos a hacer hoy, qué tenemos en común, este, o sea, vamos a emprender algo diferente, cuéntame de tu historia, cómo le hiciste para salir adelante, cuéntame tú también cómo te fue escuchar personas realmente que han podido escalar en la vida. Eso les aseguro que dos horas que usted invierta en un café con unas amigas hablando de cosas maravillosas, le van a ayudar mucho el resto de su vida. Pero dos horas de su vida sentada viendo chistes, viendo burlas, viendo, no sé, cosas sin sentido, no le va a ayudar para nada. Al contrario, esas cosas pervierten el pensamiento, pervierten los ojos, pervierten el corazón. Y les voy a decir que en una ocasión alguien me mandó un video de un tren que pasó sobre un muchacho y se partió en dos. Esta persona que me mandó este video le mandé el siguiente mensaje. Por favor, le dije yo, no me mandes, porque era una persona que yo conozco, ¿verdad? Le dije, nunca más me vuelvas a mandar este tipo de videos, le dije yo. En primer lugar, le dije yo, no tengo tiempo para mirar este tipo de video. En segundo lugar, le dije yo, estos tipos de videos, le dije yo, no es bueno, porque se queda uno como con miedo. O sea, imagínese usted literalmente ver a una persona que se parta en dos en el tren. Eso puede traumar a cualquier persona. Le dije, no me vuelvas a mandar nada así el resto de tu vida. Le dije yo, si nuestra amistad es importante, mándame cosas importantes. Le dije, no me mandes estas cosas, por favor. Dice, ay, Vero, discúlpame, dice, pensé que era algo interesante. Le dije, para mí no lo es, no lo es. Y hay personas que me han llegado a mandar videos donde otras personas juzgan a otros, donde hablan mal de la gente. Yo digo, que voy a estar perdiendo mi tiempo mirando un video así. ¿Para qué? Imagínese, a lo mejor yo tan feliz, tan contenta y viendo un video así, hasta enojada voy a terminar yo. Digo, ¿para qué? Es mejor hacer cosas buenas, mirar cosas buenas, pensar cosas buenas. Así que mire, les voy a decir, ya ahorita me voy, si su vida de usted es muy importante para usted, invierta su tiempo en cosas buenas. Invierta su tiempo en cosas buenas, ¿ok? Bueno, pues me voy, discúlpenme, no quiero ofender a nadie aquí, eso jamás, jamás es mi intención, mi intención es siempre poder darle, pues alguna palabra de ánimo, ¿verdad? Así que si usted no está de acuerdo conmigo, yo respeto su decisión y su vida, ¿verdad? Pero si usted está de acuerdo conmigo, échemele ganas, échemele ganas que Dios quiere vernos bien y yo también quiero verlos bien, ¿ok? Nuestra familia nos necesita bien, nuestros hijos necesitan tener una mamá saludable mentalmente, físicamente y espiritualmente y bueno, si Dios nos permita vivir muchos años en esta tierra, que podremos disfrutar unos 50, 60, 70 años, no sé, a lo mejor 100 años, si usted come puras verduras, a lo mejor llega a 100 años, entonces nada, Dios les bendiga, nos vemos hasta la próxima transmisión, cuídese mucho, gracias por su valiosísimo tiempo aquí conmigo, lo aprecio, de verdad, muchísimas gracias por sus comentarios, por sus likes, por compartirlo, por las personas que me dejaron las estrellitas, muchísimas gracias, ¿ok? Bueno, pues nos vemos, hasta la próxima transmisión y vaya y prepare su horchatita de arroz que es bien rico y saludable, ¿ok? Pues, bye.